Música Vamos a utilizar la placa microbit Y bueno, ya os ponía carrera de coches Pero bueno, lo vamos a hacer como muy sencillo, muy minimalista Lo podéis asociar a una carrera de coches A un esquivar obstáculos A como queráis Vamos a hacer el reto Y está claro que cuando solo tenemos algunos LEDs Imaginar el juego es un poco complicado Pero bueno, vamos a intentar que se asemeje A los juegos de carreras que teníamos en los relojes Casio aquellos Que hacíamos simplemente con un par de barritas Y ya está Vamos a utilizar todo el rato los bloques de juego Estos bloques que tenemos aquí Que sabéis que tienen microbit Y que nos van a permitir Pues hacer esos scripts Para juego Para vigilar contactos Entre partes de nuestro juego Llevar puntuaciones Y finalmente llegar a un game over Bueno, vamos a establecer variables para empezar Vamos a poner una variable Bueno, pues ahí veis Lo mismo que veíamos en el simulador Pero lo estamos viendo en la placa microbit real Y bueno, es un juego minimalista de carreras Por lo menos para que veáis algún bloque De la parte de juego Que nos proporciona microbit Así que Damos por resuelto el reto número 60 Con microbit Y nos vemos en un próximo reto O en un próximo video Juego Robótica Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!